Muchas gracias, Aida. Amigos de Convocada Mañana, estamos listos para platicar el día de hoy con nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras. Hoy vamos a platicar sobre los tumores en los riñones. Y para empezar, quiero darle la bienvenida y preguntarle exactamente qué es un tumor y en qué se distinguen de los que son o no cancerosos. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Buenos días. Javier, buenos días. Gracias. ¿Cómo distinguimos? Primero, ¿qué es un tumor exactamente? El tumor simplemente es un aumento de volumen de algo. Nosotros, por ejemplo, cuando nos pegamos y que haya aumento de volumen por inflamaciones, es un tumor. Ahora es simplemente aumento de volumen. Pero nosotros vamos a ver un tumor benigno o maligno dependiendo de la característica de sus células. Un tumor benigno es el tumor como los lipomas, muy conocidos, que salen bolitas de grasa bajo la piel. Y esos no nos van a dar problemas, probablemente salgan más, probablemente crezca, pero no nos va a comprometer la vida. Pero un tumor... Ah, perdón. Perdón, pero entonces nada más un tumor es crecimiento de volumen por inflamación o por materia celular. Es aumento de volumen. Por la razón que sea. Por la razón que sea. Entonces, cuando tú dices es un tumor benigno, nos referimos a células que no son cáncer, no tiene que ser en sí inflamación. Si tú te pegas un martillazo, no vamos a decir, ah, tienes un tumor benigno por el martillazo. Claro. Somos más específicos en cuanto a inflamación, etcétera. Pero un tumor benigno es un tumor que sabemos que no va a comprometer la vida del que lo tiene. Y el tumor maligno, obviamente, va a comprometer eventualmente, pero también hay diferente grado de agresividad. Hay tumores que no son tan agresivos y pueden acompañarnos toda la vida y no nos van a matar, por decirlo de alguna manera sencilla. Pero algunos otros, que son la mayoría, bueno, si no reciben algún tratamiento, sí nos van a comprometer. Hoy hablamos de los tumores en los riñones, doctor, pero tengo entendido, no sé si es creencia popular o estén acertadas, estas opiniones sobre que el cáncer de riñones y vejiga son muy agresivos de manera regular. ¿Es así? Sí, los tumores de vejiga son muy agresivos cuando llegan al músculo. La vejiga tiene varias capas y cuando ya llega a la capa del músculo, que digamos que es la segunda capa después de la mucosa, digo, hay otras más capas celulares, pero no es cuestión médica, ¿no? Entonces, después de la segunda, en la segunda capa ya sabemos que es un tumor que eventualmente va a progresar. O sea, tiene muchas posibilidades de que aparezca de repente en el hígado, en los pulmones, alguna otra parte, después de que se opere ese paciente. O sea, tiene mucho más riesgo. Pero cuando el tumor es superficial es menos posible esto, eso es en vejiga. En el riñón hay tumores malignos que pueden estar, digamos, de dos centímetros y están de dos centímetros y se les da un seguimiento y siguen de dos centímetros por dos, tres años y de repente pueden aumentar de volumen o incluso quedándose de dos centímetros pueden aparecer en el hígado o en los pulmones también. Entonces, son tumores, eso es un bajo porcentaje, es abajo del 5%, pero son tumores que aunque nosotros los veamos pequeños, eso no quiere decir que tengamos que subestimar su agresividad. Entonces, por eso es muy importante tratar este tipo de lesiones. ¿Eso pasa igual en los riñones, en el caso de los riñones? Sí, me refería a los riñones esto último. Ah, fabuloso. Es que estábamos hablando también de la vejiga. Entonces, ¿esta agresividad a qué se debe? ¿A qué se debe que haya crecimientos tumorales malignos que son más agresivos por estar en determinado tejido que otros? Es el tipo de células. Por ejemplo, si nosotros hablamos de células, hay cromófobos, células claras, células papilares o papilares que son muy agresivos. O sea, dependiendo, sarcomas, dependiendo del tipo de células que tiene el tumor. O sea, digamos, un tumor de riñones o un cáncer de riñón es una generalidad. Tenemos que ponerle un apellido y ese apellido viene en las células. Y dependiendo del apellido va a ser la malignidad o el grado de agresividad del tumor. Sabemos que hay tumores que cuando se diagnostican, la gran mayoría ya van a tener alguna metástasis, ya van a tener una extensión más allá del riñón. Pero esos tumores, gracias a Dios, no son tan frecuentes. Esos nosotros le llamamos que tienen algún compuesto de sarcoma. Sarcoma quiere decir que viene del músculo y son células característicamente muy agresivas. Ahora, cuando tenemos un tumor que son de los más frecuentes, células claras, sabemos que son células que son agresivas, pero si lo encontramos a tiempo nos permiten hacer un tratamiento, dar un tratamiento que pueda llegar a la curación. Ahora, hay procedimientos, doctor, que son obviamente muy conocidos y con un protocolo muy claro para buscar el cáncer en el pecho, en la matriz, en la próstata, y que se pueden practicar de rutina. ¿Pero los hay también para estas otras partes del cuerpo? O sea, ¿hay algún estudio que la gente se pueda hacer periódicamente para revisar que no tenga cáncer en los riñones o vejiga? Sí, el cáncer de los riñones se detecta muy fácilmente por ultrasonido del riñón. Entonces, es un estudio muy sencillo, no es invasivo, es barato, está al alcance de prácticamente todo el mundo. Entonces, un ultrasonido nos puede diagnosticar una lesión incluso menor de un centímetro. Ya una lesión menor de un centímetro con ultrasonidos actuales nos puede orientar a saber si es alguna lesión que nos deba de preocupar o no. Si nosotros tenemos duda de que la lesión sea algo maligno, nosotros le podemos dar un seguimiento y ya se verá en el curso de ese seguimiento si requiere algún tratamiento o no. Pero específicamente en el diagnóstico un ultrasonido nos ayuda. Cuando nosotros queremos avanzar más y decir, ok, tiene un tumor en el riñón, nosotros queremos saber realmente si tiene más características de maligno que de benigno, entonces tenemos que hacer una tomografía. La tomografía nos ayuda para caracterizar o como para saber bien específicamente qué tipo de tumor, no qué tipo celular, pero sí qué tipo en cuanto a benigno o maligno de tumor tiene el paciente. La resonancia es otro estudio que nos ayuda, pero tienen sus ventajas y desventajas cada uno de ellos. Es preferible la tomografía en este caso. Y ya cuando está más avanzado, digamos un paciente que ya está en seguimiento, hay estudios que se llaman, por ejemplo, el PET scan. El PET scan es una tomografía de todo el cuerpo, es una cantidad de radiación importante, pero desgraciadamente en el riñón no ha ofrecido las ventajas que tienen otros órganos, porque aquí dependemos del medio de contraste, por decirlo de alguna manera. Entonces, el medio que se le inyecta al paciente o la sustancia que se le inyecta para detectar los satélites de estos tumores va a depender del tumor original. Y en el caso de vías urinarias, desgraciadamente no tenemos esa claridad o esa especificidad que quisiéramos tener, porque hay lesiones que aparecen y no son, o sea, aparentan ser una extensión del tumor, y al revés, hay lesiones que no aparecen y realmente sí son alguna lesión del tumor. Entonces, tenemos todavía algunos falsos positivos y negativos, como llamamos en medicina, en donde nos puede confundir estas lesiones. Digo, eventualmente va a haber en medio, digamos, la sustancia que los detecte de manera precisa, pero ahorita no la tenemos. Oye, qué impresionante. Esto nos deja como que en una condición de incertidumbre espantosa, ¿no? Porque si un estudio, de todos modos, está sujeto a esta variable, dice uno, pues, qué seguridad tengo, ¿no?, de que se haya detectado o no lo que tenía que encontrarse, o viceversa, ¿no? Lo que sí se encontró, que no lo sea. Entonces, ¿vale la pena hacerse un estudio así o brincar a lo que sigue? Porque yo pregunto, si finalmente en este estudio se detecta algo sospechoso, ¿en qué momento se llega a la biopsia? Bueno, cuando nosotros tenemos un tumor renal, actualmente se está retomando la biopsia de riñón. Anteriormente se había dejado porque sabemos que debemos de hacer varias biopsias, tienen sus riesgos y los resultados igualmente no son satisfactorios. Obviamente las técnicas van cambiando y actualmente se ha tomado auge en Estados Unidos, que es en donde más investigación hay al respecto. En algunos centros sí hacen biopsia, pero no en todos los centros. O sea, está al alcance de todos los centros, pero no en todos los centros. Entonces, también la biopsia no es algo que realmente nos venga a aclarar dudas por esa situación. Si nosotros hacemos una biopsia y pulsionamos alguna zona del riñón, probablemente periférica no salga la célula cancerosa como tal y el patólogo nos reporta de acuerdo a lo que él ve. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos una lesión del riñón, se quita la lesión. Ahora, cuando tenemos una lesión menor de 4 centímetros, un tumor de menor de 4 centímetros, podemos hacer una nefrectomía parcial. Eso quiere decir quitar solamente el tumor del riñón. Se hace esto por vía laparoscópica. Nosotros, el paciente se va en uno o dos días a su casa perfectamente bien, se quita y se manda a revisar esa lesión. Si el tumor es maligno, nosotros sabemos que si es menor de 4 centímetros, tiene exactamente el mismo resultado que si se quitara todo el riñón respecto a la enfermedad en sí. Pero no es así en el caso de la insuficiencia renal que pudiera venir por la ausencia de ese riñón. O sea, protegemos el riñón quitando solamente el tumor y eso le va muy bien al paciente. Fabuloso. Ya para concluir, doctor, tenemos algunas preguntas del público. ¿El beber mucha agua puede ayudarme? Se dice que de 3 a 4 litros diarios es lo correcto. Sí. En cuanto al riñón, los factores de riesgo no están, hablando de cáncer de riñón, hablando de cáncer de riñón, el agua no se ha asociado a algún daño que conlleve a un cáncer. Lo que se ha asociado es el tabaquismo, la obesidad y la presión alta. La gente que tiene presión alta tiene más frecuencia en la presentación de este tipo de cáncer. Cuando hay problemas familiares también. El cáncer en la familia en el primero o segundo nivel también aumenta hasta 3 veces el riesgo de cáncer de riñón. Pero el agua en sí específicamente no. Pero qué impresionante, doctor, porque estamos hablando obesidad, que normalmente la persona obesa muchas veces fuma y muchas veces no hace ejercicio y tiene una mala alimentación. O sea que estamos teniendo ahí un caldo de cultivo excelente para los tumores. Entonces, ¿estas personas deberían de revisarse periódicamente cada cuándo? Normalmente la revisión debe de ser cada año. Eso tengan o no riesgos de nada. Entonces, el cáncer de riñón, la frecuencia más, digamos, el pico en frecuencia a través de la edad es entre los 50 y los 70 años de edad. Entonces, siempre se debe de incluir un ultrasonido abdominal, que obviamente se ve el hígado, los riñones, el páncreas, etc. Entonces, ahí sale el tumor. Entonces, si una persona tiene un tumor de manera, digamos, incipiente, algo que va empezando, se va a encontrar en un simple ultrasonido, que es en la revisión diaria, obviamente, perdón, de cada año. Bueno, igualmente se hacen exámenes de sangre donde se ve ya el colesterol, los triglicéridos, se ve el azúcar, se ve, o sea, se ve una serie de cosas que pudiéramos corregir y evitar mucho. Perfecto. ¿Cuándo habla de presión arterial, Doc? ¿Se habla de la presión arterial, aunque esté controlada o de la que no está controlada? De la que no está controlada. O sea, si una persona se controla la presión, bajan los riesgos. Perfecto. Bueno, Doc, pues mire, muy interesante el tema del día de hoy. ¿Podrías darnos tus números de contacto, si es tan cantil, por favor? Claro que sí, es el 634 1138, aquí en Tijuana, y la página urologo.com.mx. Muchísimas gracias con nosotros el doctor Andrés Hernández Porras, nos acompañó con este interesantísimo tema. Lo esperamos entonces, Doc, la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias.